Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Núcleos basales del telencefalo. Los núcleos grises o ganglios basales del telencefalo son estructuras profundas de naturaleza motora extrapiramidal que funcionan en forma estrecha con la corteza cerebral y son las siguientes. Núcleo caudado, putamen y el globo pálido. Y al conjunto de estas estructuras grises se le llama cuerpo estriado por el aspecto que le dan a las fibras mielínicas que lo atraviesan. Hay otros núcleos también telencefálicos como el claustro, el núcleo amigdalino o amígdala cerebral y el núcleo acúmbens cuyas funciones difieren de la del cuerpo estriado. El cuerpo estriado está dividido en dos núcleos, el caudado y el lenticular. Este último está compuesto por dos estructuras nucleares, uno medial, el globo pálido, y otro lateral, el putamen. A su vez, a estos dos últimos núcleos se le conoce como el núcleo lenticular por el aspecto de lente que adquieren. Desde el punto de vista filogenético se divide en dos sectores, el neoestriado o deformación reciente que corresponde a los núcleos caudado y putamen y el palio estriado o de filogenia más antigua que involucra al globo pálido. El cuerpo estriado se encuentra en el interior del hemisferio cerebral, vale decir, es una estructura gris subcortical que tiene la forma de masa gris o boide, situado en el sector inferno interno de los hemisferios cerebrales. Hacia adentro se relaciona con los ventrículos laterales y se proyecta hacia afuera en la cisura lateral de cilio, a través de la cápsula externa, del claustro, de la cápsula extrema y de la corteza del loblo de la ínsula. El núcleo caudado y el lenticular están separados por una franja importante de fibras correspondientes a la cápsula interna. Estos detalles se observan en el estudio del cerebro mediante los cortes horizontal o de flushing y el corte vértico frontal o de charco. A continuación, se procede a estudiar los núcleos que forman el cuerpo estriado. Las funciones principales de los ganglios basales son, inciso A, función motora, donde los ganglios basales intervienen en la ejecución del movimiento iniciado en la corteza motora a través de diferentes circuitos neuronales que influyen al sistema piramidal. De hecho, los núcleos basales son motores extrapiramidales. Inciso B, función sensoriomotriz. Cumple esta función por las aferencias dopaminérgicas que son inhibidoras y las corticales sensoriomotrices que son excitadoras del cuerpo estriado. Participan también en el equilibrio por conectarse con las vías extrapiramidales. Núcleo caudado. Adquiere la forma de una coma de extremidad anterior gruesa denominada cabeza del núcleo caudado y se arrolla alrededor del ventrículo lateral. Presenta coloración gris-rojiza y su longitud aproximada es de 7 centímetros. Al núcleo caudado se lo llama así por poseer una larga cola. Configuración externa. Se divide al núcleo caudado en tres partes mediante dos líneas verticales, una que pasa por el agujero interventricular y la otra a nivel del esplenio del cuerpo calloso y el pulvinar del tálamo. El segmento anterior se denomina cabeza. El que se encuentra entre las dos líneas corresponde al cuerpo y finalmente a la parte posterior e inferior se denomina cola. Cabeza. Es el segmento anterior grueso del núcleo caudado. Se relaciona con la prolongación frontal o anterior de los ventrículos laterales y está separada de su homólogo del lado opuesto por el líquido ventricular y el septum lucidum. Se proyecta a nivel de la sustancia perforada anterior y está parcialmente unida con el putamen del núcleo lenticular. Cuerpo. Es la porción media del núcleo caudado. Presenta una cara superior que es ventricular, bañada por el líquido cefalorraquidio y una cara inferior que se adhiere a la cápsula interna. El borde interno forma junto con el tálamo el surco tálamo estriado, donde se ubica la vena tálamo estriada y la estría terminal. Su borde externo se relaciona con el cuerpo calloso y la sustancia blanca o centro oval del cerebro. Cola. Es la parte posterior inferior delgada del núcleo caudado. Rodea lateralmente al pulminar del tálamo, adelgazándose paulatinamente y terminando en la proximidad del núcleo amigdalino a nivel de la prolongación temporal o esfenoidal de los ventrículos laterales. Su cara superior corresponde al segmento sublenticular de la cápsula interna y su cara inferior forma parte del techo de la prolongación esfenoidal o temporal de los ventrículos laterales. Configuración interna. En los cortes neuroanatómicos se presenta como una estructura gris homogénea. Núcleo lenticular. Es la porción extraventricular del cuerpo estriado, rodeado completamente por la sustancia blanca del telencefalo. Ubicado por debajo y por fuera del núcleo caudado. Mide 4,5 centímetros de longitud aproximada y se proyecta hacia la cisura lateral o de silvio vallesilviano. Este núcleo está compuesto por dos formaciones. Grises, que son el putamen y el globo pálido. Inciso A, putamen. Se encuentra por fuera del globo pálido y medialmente a la cápsula externa, separado parcialmente hacia adelante por la cápsula interna. Inciso B, globo pálido. Tiene forma de cuña. Se encuentra ubicado entre el putamen, que está por fuera y del cual está separado por una delgada lámina de sustancia blanca y por dentro por la cápsula interna. En su coloración es más pálido que el putamen y el núcleo caudado de ahí su nombre. Este núcleo se constituye como el principal en el sistema motor extrapiramidal y emplea como neurotransmisor algaba que es inhibidor. Configuración externa. El núcleo lenticular tiene la forma de una lente biconvexa de donde proviene su nombre. En su corte vértico frontal de Charcot a nivel de los cuerpos mamilares adopta la forma de un triángulo cuya base se encuentra en contacto con la cápsula externa y su vértice está dirigido hacia la cápsula interna. Su lado inferior se relaciona con el segmento suplenticular de la cápsula interna y su lado medial al brazo posterior de la cápsula interna. En un corte horizontal a nivel de la porción inferior de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso, corte de Fleching, se presenta como una pirámide triangular con su base relacionada con la cápsula externa, su vértice con la rodilla de la cápsula interna, su cara anterosuperior orientada al brazo anterior de la misma cápsula. La cara posterosuperior está en contacto con el brazo posterior y finalmente su cara inferior se relaciona con la porción suplenticular de la cápsula interna. Hacia adelante se une con la cabeza del núcleo caudado mediante puentes de sustancia gris. Configuración interna El núcleo orienticular en los cortes vértico frontal y horizontal está dividido por dos láminas de sustancia blanca, una interna y otra externa, en tres porciones de sustancia gris. La primera o lateral constituye el putámin, las dos mediales forman el globo palito. Por lo tanto, el núcleo orienticular no es uniforme ni homogéneo como el núcleo caudado. Claustro Es una estructura gris laminar que se encuentra entre dos capas de sustancia blanca, cápsula externa y cápsula extrema. Se piensa que el claustro se origina a expensas de las capas más profundas de la corteza del lóbulo de la insula. Núcleo amigdalino o amígdala cerebral Es una formación glisoboidea y pequeña localizada en el lóbulo temporal al nivel del gancho o hongos de la circunvolución parahipocámpica. Se relaciona también con el ventrículo lateral, situándose por delante y arriba de la extremidad terminal de la prolongación esfenoidal de los ventrículos laterales. Además, se ubica por delante de la cola del núcleo caudado. Esta pequeña masa gris está compuesta por dos núcleos, el córtico medial y el vaso lateral. Este núcleo será estudiado con mayor detalle en el capítulo 12. Núcleo acúmbens Este núcleo tiene localización ventral al putamen. Vale decir, donde el putamen se continúa en parte con la cabeza del núcleo caudado. Funcionalmente, guarda relación con el sistema límbico. Conexiones del cuerpo estriado Se consideran las conexiones aferentes y eferentes del sector neoestriado, núcleo caudado y putamen, y del sector paleoestriado o globo pálido. Conexiones del sector neoestriado aferentes, inciso A, fibras córticoestriadas. Se diferencian las aferentes para el putamen y el núcleo caudado. Para el putamen, provienen fundamentalmente de las áreas corticales, motora primaria, premotora, área sensorial somática, en tanto, el núcleo caudado recibe fibras corticales del lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Estas fibras constituyen las vías colinérgicas. Utilizan acetilcolina y glutamato como neurotransmisores más importantes. Inciso B, fibras tálamoestriadas. El putamen se conecta principalmente con el núcleo centro mediano. A su vez, el núcleo caudado recibe las fibras provenientes de los núcleos intralaminares del tálamo, utilizando como neurotransmisor al glutamato. Inciso C, fibras nigroestriatales. Son fibras dopaminérgicas organizadas casi exclusivamente en las neuronas de la parte compacta de la sustancia negra del mesencefalo y se dirigen al putamen y al núcleo caudado. Son fibras inhibidoras. Eferentes. Se dirigen principalmente al globo pálido y a la sustancia negra dentro de éstas se tienen, inciso A, fibras estriopalidales. Son fibras que nacen en los núcleos caudado y putamen, llevan las señales a los núcleos del globo pálido. Inciso B, fibras estrionigras son aquellas que conectan el sector neoestriado con la sustancia negra, hacen sentir sus efectos a través del neocotransmisor GABA. Conexiones del sector puro.